El próximo 9 de septiembre el ex juez Luis Barría enfrentará a la justicia. El Ministerio Público formalizará al otrora magistrado por presunto abuso sexual en contra de una de las víctimas denunciantes en el caso. No es una decisión que hayamos deseado ni anhelado, más bien consideramos que no tiene sustento en los antecedentes de la investigación. Mi representado ha sostenido desde el inicio del procedimiento que los hechos no ocurrieron en la forma como fueron denunciados por dos funcionarios de su tribunal. Efectivamente ahora se está solicitando una audiencia por una de esas soluciones. Desde la defensa de las víctimas apuntan a que es un buen paso que se formalice al ex juez, quien hoy se desempeña como relator en la corte de Rancagua, pero eso sí, esperan que el proceso avance en lo judicial. El Ministerio Público en este caso decidió formalizar por una de las víctimas, pero nada obsta a que luego lo reformalicen, incluyan a las demás víctimas y de hecho lo que nosotros esperamos es que se tome declaración a esta nueva víctima que está acreditada ya por la HAC y que es jueza en realidad de la jurisdicción y que luego también lo formalicen por eso. Barría, quien fue sumariado y suspendido por las denuncias en el área administrativa del Poder Judicial, aún sostiene, de acuerdo a su abogado, la inocencia respecto a los hechos que se le han vinculado. Si durante ese procedimiento disciplinario se hubiesen ventilado o se hubiesen expuesto hechos o antecedentes de hechos que revestían caracteres de delito, el fiscal, la fiscal judicial, el fiscal judicial, los ministros de la Justicia Corte de la Aperación de Arrancagua, los ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, habrían dispuesto, cualquiera de ellos, remitir los antecedentes del Ministerio Público para que fueran investigados. Nada de eso ocurrió. Las víctimas, que han prestado diversos testimonios, han mantenido, de acuerdo a su defensa, diversos perjuicios en distintos ámbitos como el personal y el laboral. Ellas están re-victimizadas, o sea, muchos, precisamente porque quizás donde son funcionarios de un escalafón menor, en donde estamos obviamente contra un tremendo némesis que es un ex-juez de la República, lo han pasado bastante mal a nivel personal, a nivel emocional, psicológico, y te diría inclusive hasta físico, porque son víctimas de delitos sexuales que han tenido que contar una y otra vez, las declaran una y otra vez respecto de hechos que a ellas les ocasiona mucho perjuicio. La audiencia de formalización de Barría está pactada ante el Tribunal de Garantía de Arrancagua.